Música Hace pocos días se realizó aquí en la ciudad de Mar del Plata el primer encuentro internacional de espacios urbanos públicos por ese motivo estuvimos charlando con el presidente de servicios públicos con Marcelo Artime que nos cuenta todos los detalles de este encuentro quienes participaron y cuáles fueron los temas importantes que allí se trataron Música Interrumpimos la tarea, estamos con Marcelo Artime presidente de servicios urbanos porque se está llevando a cabo el primer encuentro de espacios urbanos públicos, paisajes, cultura y comunidad aquí en el Torreón del Monje Bueno, gracias por atendernos No, es un gusto y es como vos lo decís en conjunto con SICOP que es el Centro Internacional de Conservación del Patrimonio sin duda la entidad internacional más prestigiosa de lo que tiene que ver con la conservación del patrimonio arquitectónico nuestro ente de servicios urbanos de la Municipalidad General Fordón estamos llevando adelante este seminario sobre el espacio público la verdad que están participando especialistas nacionales de primera línea pero también de España, de Guatemala, de Chile, de Brasil, del Uruguay así que nosotros estamos contando nuestras experiencias en lo que tiene que ver por ejemplo con la puesta en valor de la zona norte donde se está por sacar la planta de tratamiento de fluentes concurso hecho por obras sanitarias municipal y el Colegio de Arquitectos estamos mostrando la experiencia del equipo del ente de servicios urbanos en conjunto con el estudio GEL de Dinamarca sobre calles para la gente que ya lo hemos hecho en la calle Güemes y se hará en otros lugares así que bueno, Mar del Plata está contando sus experiencias y obviamente esto nos sirve mucho para aprender de las experiencias de otros lugares y para poner en discusión de alguna manera lo que estamos haciendo y siempre poder seguir mejorando Son muchas las temáticas que se abordan por un lado proponiendo todo lo que se hace aquí en Mar del Plata mostrando los trabajos realizados pero seguramente con futuros trabajos a realizar Seguro, la verdad que nosotros nuestro gobierno del intendente Pulti lo ponemos en una primera línea de la agenda lo que tiene que ver con el cuidado de los espacios públicos las flores que ponemos, las plantas, las plazas, la costa nosotros la verdad que cuando viene un turista en un fin de semana largo dice que linda que está Mar del Plata sabemos que ese turista obviamente se refiere al paisaje natural de Mar del Plata también se refiere al patrimonio arquitectónico pero seguramente también se refiere a que ve lugares cuidados en los espacios públicos y si bien todavía nos falta mucho por hacer en algunos barrios de Mar del Plata podemos, digamos, seguir mejorando en lo que tiene que ver con el cuidado de los espacios públicos entonces es muy importante para nosotros poder obtener experiencias de otras ciudades de la Argentina y también de otras ciudades de Latinoamérica como hay grandes intervenciones urbanísticas en espacios públicos pero a veces está la más chiquita la doméstica que es a lo mejor mejorar una plaza armar un lugar para que los vecinos se sienten en una esquina poner unos plantines y darle color a un barrio que no lo tiene así que bueno en eso estamos trabajando y este seminario es parte de ese trabajo Hace pocos días hablábamos con la gente del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires como usted recién nos mencionaba y también nos contaban acerca de la licitación por la remodelación del Palacio Municipal eso también tiene que ver con esta temática por supuesto la verdad que hemos tomado la decisión junto con el intendente Pulti de armar un nuevo centro cívico de la ciudad de Mar del Plata en el barrio Libertad y me parece que sin duda es de las decisiones urbanísticas más importantes que se han tomado armar un centro cívico nuevo en el barrio Libertad no quiere decir nada más que construir un edificio quiere decir ir cumpliendo con el objetivo de que cada vecino de Mar del Plata sienta que el centro no está solamente en la peatonal Ciudad Martín tener micro centros digamos que el barrio Libertad tenga su centro que el barrio Belgrano tenga su centro que Puntamogostes tenga su centro entonces ir armando centralidades en los distintos lugares no que todos dependan de un solo centro que es el centro histórico de Mar del Plata el proyecto de concurso que vos mencionas perfectamente es así hay muchos proyectos presentados por distintos estudios de arquitectura ya hay un proyecto ganador es la rehabilitación del viejo edificio de Bustillo que tiene un valor muy importante desde lo arquitectónico y eso se va a convertir en un centro cultural y sin ninguna duda digamos para el núcleo fundacional de Mar del Plata que tiene que ver con la Plaza San Martín con la Catedral va a aportar mucho más un edificio cultural que un edificio administrativo y el Estado va a pasar a estar donde más se necesita que no es en Luro y Grigoyen el Estado se necesita de Champañalpa del Oeste se necesitan los barrios Belgrano Libertad Las Heras ese es el lugar del Estado y después en el centro podrá ver actividades culturales en un edificio revalorizado y seguramente ampliado y embellecido muchísimas gracias no, gracias a vos